Tenemos una entrevista en exclusiva impactante con Madres con Grace Renat. ¿Quién es Grace Renat? Una de las vedettes famosas de México. En ese tiempo, cuando las vedettes en México estaba una gran camada de Tongo Lele y muchas más que después le siguieron a ella. Grace Renat tuvo una gran amistad con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Vamos a ver la primera parte de esta entrevista. Hoy mismo les ponemos la segunda parte y es impactante lo que comenta que le dijo la misma Marcela de Luisito Rey. Adelante. ¿Cómo vivió este momento también donde Luisito Rey le habría pedido ayuda a Andrés para desaparecer a Marcela? ¿Qué pasó ahí? Era cuando Miki se iba y lo metía en la final del show. Pero ahí es donde él se empezó a joguear con la gente. Pero no creo que Andrés lo hubiera permitido. Jamás. Jamás. Nosotros nos encerrábamos a ensayar y ella pues acá haciendo labores de la casa. Claro. ¿Alguna vez llegó a ver usted alguna bandera roja, algo que le llamara la atención? Ah, sí, gritaba y eso, pero Marcela me decía, no te asustes. Así es. Ya lo había normalizado. Ya no, ella ya no, ya no hacía caso de su forma de ser de Luis, pues ya tenían dos hijos, ¿no? Él gritaba, es que era su forma de hablar. Y claro, sí se notaba cuando se enojaba. Sí, golpeaba la mesa por decir, que no, que esto se hace así, o sea, pero ahí sí se notaba su enojo. Nuestro conductor Javier Seriani realizó una investigación profunda sobre la desaparición de Marcela Abasteri. Esta investigación lo llevó con la médiuma Stephanie Peregrin, quien dijo haber vislumbrado restos de Marcela en la Casa de las Matas y en la Casa de Marcela. ¿Qué piensa usted? No lo hubiera permitido la familia de Marcela, las hermanas, la familia de ella, por supuesto que no lo hubiera permitido. ¿Cómo lo iba a hacer? Pero lo que sí siento que igual le pagó a alguien igual y lo desapareció el cuerpo. Marcela se iba nada más por tres meses de aquí de México, ya iba con Sergio y iba nada más de paseo. No era un viaje definitivo. Bueno, pues hasta ahí me quedé y cuando ya no regresó, la verdad, sí. En alguna ocasión le hablé a Sandy, la esposa de Andrés, y bueno, tampoco me supo decir nada. Después me entero que no aparece, no aparece, no aparece. La verdad, pues mucha tristeza de una mujer talentosa, porque era una mujer talentosa, tranquila, buena madre, cariñosa. Y no lo puedes creer. No lo puedes creer. No lo puedes creer. Esto que nos acaba de informar es muy importante, comadres, porque no se sabía y nadie había dicho con tal exactitud que los planes de Marcela Basteri era nada más ir por tres meses a su país natal. Esto yo no lo había escuchado anteriormente, Javier, porque todos entendíamos que ya estaba viviendo allá. Y la información que nos está dando Grace es que los planes de Marcela era estar nada más tres meses. Y fíjate que hasta tiene el testigo, ella hablándole a la mujer de Andrés García para preguntarle... A Sandy, la mamá de los niños. Exactamente, después de tres meses que estaba sucediendo, ¿por qué no regresaba Marcela Basteri? Esto es muy fuerte, Elisa. Yo creo que, no sé si Luis Miguel sepa esto. Yo creo que Luis Miguel, digo, no sé si la habrá contactado esta señora, pero lo que demuestra es toda la teoría nuestra, porque ella lo que dice es, ella se fue por tres meses, estaba sola en Italia y de golpe se va a España porque dice, ¿por qué estoy sola acá? Me voy a España y toda la teoría de que está enterrada en la casa que visitó Chismenolai, cada día crece más y ella no lo niega de que sí y que además, ¿quién fue quien la hizo desaparecer? Vamos a recordar el momento en que la prima de Belinda habla de este tema, porque fuimos con la medium, que es Stephanie Peregrin, a la casa de Luis Luisito Rey y enfrente estaba la de Marcela Basteri, donde presentió que está enterrada Marcela Basteri, lo mismo que piensa Luis Miguel. En 1986, la madre de Luis Miguel desapareció. La última vez que le vieron con vida fue en esa casa de las matas. Chismenolai viajó hasta aquí con Stephanie Peregrin, para indagar e intentar entrar en ese portal impenetrable para muchos, y descubrir las memorias escondidas entre los jardines y las paredes, en la casa en la que Marcela Basteri se desvaneció sin dejar rastro. Lo que quiero decir es que yo estaba muy atraída a una casa especial y que esta casa, ¡oh! Antes que, ¡oh! ¿Cómo me podía olvidar de esto? Cuando yo vi la foto de esta mujer, vi cosas un poco, imágenes un poco raras. Empecé a ver flores, empecé a ver un jardín, empecé a ver césped, rocas y cosas así, y era como un señal a mí, que yo creo que me estaba intentando decir a esta mujer que yo creo que está en un sitio, en eso, como en el jardín de su casa, o en el jardín de la casa de donde voy a hablar ahora, que estaba hablando sobre la casa que me atraía mucho, que era la casa de su marido, de Luisito Rey. Justo, justo. En esa casa hay una energía, pero un poco podrida, la verdad, un poco chunga, como decimos en España, muy, no es muy buena, y lo noto que hay todavía cosas ahí, que se ha dejado un rastro ahí, como una cosa mal, 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 ¿cómo te digo? ¿Negativa? Una cosa negativa, es como si había como huevos podridos ahí, ¿sabes? Una cosa un poco fea, que no se podía resolver. Nadie, ni la Agencia de Inteligencia de Israel, comandada por el Mossad, pudo encontrar a Marcela Basteri. Nadie supo qué pasó con ella. Las capacidades extrasensoriales que posee Stephanie Peregrin, la han hecho recibir mensajes de otro plano, más allá del humano. Yo estaba con Javier, y yo estaba en la mesa, y le pinté, no sé cómo, pero no le pinté con un lápiz, pero con mi dedo, he hecho el señal de una ventana así y así. Dije que hay una ventana, esa señora me está diseñando una ventana así. Digo, no sé por qué, pero es una ventana un poco particular, una ventana muy especial, y me estaba llamando la atención ahí. Bueno, eso es verdad. Yo estaba en la confitería con Stephanie, el primer encuentro que tuve con ella en un café en Madrid. Me dice, yo, cuando veo la foto de Marcela, dice, veo la ventana esa que vieron a lo último, que es donde la asesinaron. Ahí fue donde él la mató y la acostó, según dice Stephanie, y la acostó en la cama y después la enterró. La piscina de esa casa está rodeada de rocas, por eso ya habla, no la roca de afuera, sino las rocas de adentro de la piscina. Es raro tener una casa con tanta roca adentro, que es porque ella veía tantas rocas, Lisa. Pero qué fuerte que todo esto empieza a tener ahora una connotación con esta amiga de Marcela, ¿no? Y como si fuera poco, comadres, en la última entrega de esta entrevista exclusiva a Grace Renat, vuelvo y repito, gran amiga, vedette mexicana y gran amiga de Marcela Basteri, vuelve a hablar de esta situación que ella dice. Y lo acusa directamente. La amiga de Marcela Basteri acusa directamente a quién? A Luisito. Luisito Rey de haber terminado con Marcela Basteri. Adelante. Sí, fue Luis. Sí. ¿Quién más? Marcela no tenía enemigos. Marcela era una mujer cariñosa, una muy buena mujer, muy buena madre. ¿Quién iba a querer? Lo que pasa es que el dinero cambia a la gente. Y lo que pasa es que lo que Luis quería era manejar todo lo de Miki, tener el poder de todo. Y cuando ya se le fue yendo de las manos, la agarró contra Marcela. Yo creo que por eso quiso ir a Italia a descansar un rato. No, aparte de que casi no estaba Miki y casi no estaba Luis. Entonces, pues ella de alguna manera se sentía igual sola. De verdad, yo puedo, ¿qué hago aquí sola? ¿Cree que pueda ser cierta esta visión que tuvo Stephanie Peregrine? Empezaba a sentir físicamente dolores. Como si yo de repente me he mirado la foto y eso era una señal, pero claro que esta mujer está fallecida. Porque de repente empezó a darme un golpe en la cabeza así. Y yo me quedé mirándolo. Digo, 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 me siento que me están dando golpes en la cabeza. Digo, no sé por qué me siento así. Cuando yo estaba viendo a ella, vi como un cuarto, no sé por qué, pero de repente me empezó a señalar como un cuarto. Y vio como una cama que estaba, no sé, yo creo que estaba hecha, ¿sabes? Una cama que estaba hecha. Y vi a ella, como tumbada así, pero tumbada a cabeza, como su cara en la almohada. Claro que sí. Claro que sí. Qué triste. Qué triste para una familia que Marcela hizo con tanto cariño. ¿Qué le dirías si la tuviera enfrente? Que la extraño. Que la extraño. Que la quiero. Y qué bueno que estás de revés sobre ella. Bienvenida. Te quiero. Y a Luis, ¿qué le diría? Quién sabe, yo creo que le da una patada en el trasero. No habría palabras que decirle a él. Más que despreciarlo como lo que todo el mundo lo desprecia. Qué fuerte, comadre. Otro Luisito Rey, ¿no? Edgardo Díaz, Luisito Rey, Sergio Andrade, Berumen, fueron los que manejaron nuestra industria, ¿no? Qué fuerte. Estos monstruos que se han metido en nuestra arte, en nuestra música. Pero esta mujer se ve que la siente a Marcela, ¿no? Como amiga. Claro. Y fíjate que yo no recuerdo haberla visto a ella dando declaraciones. Eso que dijo que Marcela se iba nada más a Europa, Italia y luego España por tres meses y que tenía pensado regresar, para mí es algo nuevo. Y no, Elisa, porque está muy claro que Marcela no es que se iba, o sea, que se fue a un viaje y nunca más volvió. Eso quiere decir que no era contra su voluntad, que alguien le quitó la vida. Esto está claro, esto está fuerte, ¿no? Y bueno, justo acordándonos, sí, preguntan si Estefi Peregrín tiene poderes de mediums, sí. Lo se le ha declarado hace un año y trabaja de eso nada más. Ya dejó la música, todo, para dedicarse a eso. Muy fuerte, vamos a seguir con esto, a ver qué encontramos, Elisa, porque está muy fuerte. Bueno, como reza hermosa, recuerden que este fin de semana es la boda de la hija de Fátima. Sí, ¿qué te vas a poner? A ver, explícame qué te vas a poner, porque estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Bueno, me voy a poner muy bonita. Hasta voy a llevar a Quesadilla. Vamos a llevar a los perritos para el casamiento, ¿qué les parece? Vamos, Chuchi, saludas al público. ¿Querés saludar? Niña, déjenme decirles, comadres, que el estudio, digo, está grande, podría irse Quesadilla por ahí, acostar en un sillón o en una alfombra. Ellos quieren estar con nosotros. Pero Quesadilla le encanta estar así de encimosa con su mamá. Y ahora con su tío Javier. Y este también. Y están rendidos, porque cuando llegamos desde las ocho de la mañana. Juegan con todo el personal. Y andan de arriba para abajo. Entonces ya a la hora que estamos aquí sentados se relajan y ya se echan su siesta. Se activan toda la tarde para jodernos a nosotros, la junta. Exacto. Oye, y las escuchan a esta Quesadilla ronca, ronca como señor borracho. Sí, porque se escuchaba por el micrófono recién. Y es lo que yo me fleto todas las noches comas. Bueno, señoras, señores. Vamos a ver qué pasa si volverá al abasto la semana que viene a Telemundo. ¿Qué pasa con la casa de los famosos? Ah, Laura Bozzo habló. Nos contestó Laura Bozzo. ¿Qué dijo? A ver si lo tienen. A ver, márcale, márcale a ver qué dice. No. Ay, vuélvela a marcar a Kaffi, ándale, a ver si nos contestan. A ver, Kaffi, ya Kaffi le puse. Oye, qué bola. A ver, a ver, a ver si nos contesta el... No va a matar, Kaffi. A ver, vamos a ver. Vamos a llamar a todo el mundo. Ay, sí, porque no tenemos nada que hacer, comadre. Vamos a llamar. Oigan, y hay material exclusivo para los socios en todas las redes sociales, comadres. Así que suscríbase para que se haga socio de su programa Chisme No Like. Vamos a llamar a Laura. Vamos a llamar a Laura. Si tienen el coso, lo pueden poner. Si no, no importa. ¿Kaffi no te contestó? No. Ay, Kaffi tan sacón. Pónganlo, pónganlo en la declaración de Laura. A ver, dale. Es falso que haya sido despedida de Imagen TV. Quiero decirle que nunca dijimos que la despidieron. Dijimos los problemas que tenía. Y sí hubieron problemas por los tres meses que estuve en la Casa de los Famosos. Confirma, Laura, toda nuestra exclusiva. Y agradezco su paciencia, obvio. El rating bajo. Pero vamos con todo. Estamos investigando el caso de Miquel Santana vinculado a Trata. Bueno, la verdad, ahí nos contestó. A ver, pero márcale a ver qué dice Laurita. Márcale a ver. ¿A quién más quieren que le damos? Vamos a marcarle un famoso así para saludarlo. ¿A poco no les encantaba comer? Es cuando estábamos jovencitos y nos poníamos a hablarle a la gente así y les hacíamos bromas. A ver si Laura tiene. A ver, ¿a quién le marcamos de famosos? Dime nombres a ver si nos contestan. Debe estar trabajando, Laura. Debe estar en el grupo de Imagen. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.